Este es un video sobre... Nada. Tenía ganas de subir un video hoy, pero no sabía de qué hablar. Me propusieron un tema a un amigo, pero... Sentí que necesitaba más investigación, así que dije... Como me gusta... Hablarle a la cámara, sentir que tengo alguien con quien hablar, porque a fin de cuentas hacer videos para YouTube me hace encontrar esta catarsis que me libera de... La tristeza y la depresión. Dije, vamos a hacer un video sobre... Nada. Comiendo cereal, viendo la cámara, hablando contigo. Tomemos... Si estás viendo este video, tomemos un espacio de nuestra vida para... Pensar... ¿Me gusta lo que estoy haciendo con mi vida en este momento? ¿Cómo te sientes realmente? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes en un buen lugar? Muchas veces estamos en una zona de confort. ¿Cómo te va con tu familia? ¿Te llevas bien con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tus padres, a tus hermanos? Si es que no los ves diario. ¿Y tus amigos? ¿Eres como yo? Que... Todos los días despierta pensando... Ya no quiero... Dejar tantos whatsapps sin contestar y no contestarle a mis amigos. ¿Pero lo sigues haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus amigos que los querías? Que los estimabas. Que de verdad te... Te hacía feliz estar con ellos. Vamos a hablar de algo... De lo sentimental. ¿Cómo... ¿Cómo te va con tu pareja? ¿Tienes pareja para empezar? ¿Cuándo fue la última... Hace cuánto... Si estás soltero, ¿hace cuánto terminaste con tu ex? ¿Te gusta estar soltero en este momento? Si en este momento llegara la persona ideal para ti, para tener una relación, ¿qué harías? ¿Estarías dispuesto a dar ese paso para conocerla o conocerlo? ¿Conocerle e intentar algo? Evidentemente cuando conoces a alguien no puedes decir. Ok, ya quiero una relación. ¿Y tu trabajo? ¿Cómo te sientes en tu trabajo? ¿Te gusta todos los días ir a esa oficina? ¿O trabajar desde casa? ¿Y te sientes satisfecho con lo que haces? ¿De verdad piensas que sientes motivación por tu trabajo? No sé, son preguntas que pueden ayudar a que tú y yo nos conozcamos. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta mucho el cereal. Mi cereal favorito es el Cookie Crisp. Tiene forma de galletitas y está muy rico el chocolate. Yo no debería comer chocolate, de hecho. El chocolate hace que me duele la cabeza. Yo sufro migraña desde que era bebé. Pero hay dos chocolates en mi vida que sí puedo comer porque no me dan migraña. Uno es el chocolate Kinder por, no sé, yo supongo que es por la leche que tiene, no sé. Y otro pues es el Cookie Crisp. Cualquier otro chocolate inmediatamente con una barrita que coma. Migraña segura para mí. Aunque, si estás viendo este video, probablemente te guste el cine. Digo, a fin de cuentas mi canal es sobre cine, claramente. ¿Te gusta el cine? ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Yo voy solo al cine a veces. A veces voy con mis amigos. A veces con mi pareja. A veces con mi familia. Muchas veces voy con mi mamá. Yo voy con la persona que sé que va a disfrutar esa película. Pero, muchas veces decimos, ok, voy a ir a ver esta película. Porque sé que la otra persona le va a gustar. Porque a mí me gusta. ¿Cómo te sientes al respecto tú? ¿Te gusta...? ¿Qué tipo de series ves? ¿Te gusta ver televisión por cable? ¿Prefieres más plataformas de streaming? ¿Cuándo fue la última vez que cerraste los ojos y escuchaste música? Y dejaste que el aleatorio de Spotify. O donde sea que escuches música, siguiera. ¿Qué tipo de música te gusta? A mí me gusta Taylor Swift. Me gusta Aerosmith, David Bowie. En español me gusta mucho Matisse. Me gusta mucho... Zoe. ¿Hay géneros que no te gusten? Digo, evidentemente... Siempre va a haber algo con lo que no empaticemos. ¿Qué tipo de música no te gusta? Por ejemplo, a mí no me gusta el rap. Y si escucho rap, es generalmente de artistas muy populares. Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, etc. Pero el rap no es algo con lo que yo me sienta tan conectado. Pero la música nos une. ¿Te gustan los videos musicales? Creo que es la manera perfecta en la que podemos mezclar la música y una narrativa parecida al cine para contar una historia. Eso es algo que me gusta mucho. ¿Qué tipo de videos musicales te gustan? ¿Cuál es tu video musical favorito? A mí me gusta mucho What is Life de George Harrison. Me gusta mucho Lover de Taylor Swift. Me gusta mucho... Love me like there's no tomorrow de Freddie Mercury. ¿Cómo te sentiste hoy al despertar? ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Yo generalmente me despierto y paso media hora en mi teléfono y luego empiezo a hacer mis actividades. ¿Qué haces antes de dormir? A mí me encanta siempre ver un capítulo de una serie, una película o algo antes de dormir. Después de eso apago mi proyector y me acuesto. Por cierto, ¿qué cosas te dan miedo? A mí me da miedo la oscuridad. Es una fobia que tengo desde pequeño y hasta el día de hoy no puedo dormir con la luz apagada. Muchos dirán que es algo infantil, pero yo considero ese miedo tan fuerte en mí que lo podría considerar una fobia. Pero hablando de miedos distintos, me dan miedo los insectos, me dan miedo solo algunos, las cucarachas, las arañas. Me dan miedo... ¿Te pasó que en algún momento de tu vida, cuando eras niño, te diste cuenta de que cuando mueres ya no iba a haber nada? Eso me daba miedo a mí y me sigue dando miedo todavía. Pensar en todas las cosas que me voy a perder cuando muera. Aunque, puedo llegar a pensar que tal vez me pierda de muchas cosas, pero por pensar en eso que voy a perder, no me doy cuenta de lo que tengo en este momento. ¿Cuál es tu sueño? Desde pequeño, tú querías ser algo. Y, hasta el día de hoy, ¿sigues queriendo serlo o ya lo eres? ¿Qué le dirías al tú de pequeño? ¿Qué consejo le darías a tu versión de cinco o seis años? Yo, sinceramente, le diría... No te hagas ese permanente en el cabello. Te lo vas a madrear. ¿Qué vas a comer hoy? ¿Tú haces tu propia comida? ¿Tú la compras? ¿O alguien la hace por ti? Tus papás, tus rummies, etcétera. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un parque? Porque los parques siempre están ahí, pero al menos yo es algo que no frecuento mucho. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Te gusta leer? ¿Te gustan los cómics? ¿El anime, el manga? ¿Cuál dirías tú que es tu cómic favorito, tu anime favorito? ¿Te gusta ver alcohol? ¿Cuál es tu bebida favorita? A mí me gusta mucho la cerveza. Definitivamente. Una cerveza, para mí, es una bebida que puede unir a las personas. ¿Cuál es tu cereal favorito también? A mí me encanta este. Ya lo dije, pero ahora lo estoy diciendo otra vez. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Yo soy Géminis. Con luna en Leo. Ascendente en Géminis. ¿Crees en la astrología? Y creo que sencillamente la última pregunta que quiero hacerte es... ¿Quién eres tú? Vamos a conocernos. S waitedos al video. Deja la segunda pregunta. No, 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 no. No, no, no. Si tú quedeisos. No, no. Setrlos al video. No, no, no. Geo. Gracias.